Vídeo rápido con dos maravillosas noticias de Leo Messi, empezamos por la primera. Lionel Messi marcó ante el Benfica tras haber transcurrido solo 20 minutos de juego, algo que no había podido hacer el argentino hasta ahora, y lo logró con un pase de animar con un preciso golpe con su pie izquierdo. Ya son 40 los equipos a los que Messi le ha marcado en la Champions League. Leo anotó 12 goles y brindó 8 asistencias en 15 partidos con el Paris Saint Germain y Argentina esta temporada. El Benfica es uno de los seis equipos con los que disputó el argentino en competencias europeas, pero no logró anotar. Ahora solo quedan cinco pendientes, Inter de Milán, Atlético de Madrid, Rubín Kazán, Cudinese y Shakhtar Donetsk. Este gol en Dalus es el 130 de Messi en competición europea y el 127 en Champions. Los otros tres entraron en la Supercopa de Europa. Esos 127 goles lo acercaron al Cristiano Ronaldo, quien es el máximo goleador de la Liga de Campeones con 141. Hasta el momento Messi solo ha jugado dos partidos contra el Benfica hace 10 años, con el Barcelona en la temporada 2012-2013 y en la segunda de grupos. El 2 de octubre de 2012 asistió a Alexis Sánchez Mourdeses y Seck Fábregas en la victoria del Barcelona por 2-0 en Lisboa. Messi participó en todo el partido y en el empate 0-0 en el Camp Nou, el 5 de diciembre de este año disputó 28 minutos. En esa edición el Barcelona llegó a semifinales, donde fue brutalmente derrotado con un marcador global de 7-0 por el Bayern. El Benfica terminó tercero en el grupo detrás del Barça y el Celtic. Por tanto Messi que se acerca poco a poco al récord de Cristiano Ronaldo que este año no juega para Max Ingrid Champions League. Vamos ahora a hablar de unas palabras de un compañero de Messi en la selección argentina, que han sorprendido a la prensa y a toda la afición de la selección albiceleste. En la goleada 3-0 frente a Honduras, en el primer amistoso de la última fecha FIFA de septiembre, Thiago Almada, realizó su presentación con la camiseta de la selección argentina. Y no solo eso, post partido recibió unos tremendos elogios de Lionel Messi. Ya de vuelta a la rutina de su día a día en el Atlanta United de la MLS, recordó con mucha emoción esos días con albiceleste y las palabras de su capitán. A mí no me dijo nada, pero esa misma noche mi familia me mandó lo que había dicho. Es una alegría que el mejor del mundo haya hablado de mí. Le iba a decir algo, pero me dio vergüenza. Tampoco pude pedirle la camiseta, contó el juvenil de 21 años, en una entrevista que le dio a The Sport Radio. Después del amistoso disputado en Miami, Messi había dicho que Almada tiene mucha frescura, es un jugador muy rápido, pícaro, que no le tiene miedo a nada y encara siempre. Fueron unos días increíbles. No quería que pase el tiempo. Disfruté muchísimo. Era un sueño debutar en la selección y hacerlo con Messi fue lo mejor que me pasó en el fútbol hasta ahora, aseguró el oriundo de Fuerte Apache. Consultado por la posibilidad de meterse en la lista de 26 convocados para el Mundial de Qatar, Almada dijo que la ilusión siempre está, pero reconoció que será difícil. Hay que estar preparado para cualquier cosa y si no me toca, alentaremos desde afuera como un argentino más completo. Por tanto, estas son las palabras de Thiago Almada sobre Leo Messi.